El primer triunfo de la Comarca Lo mejor que pueda tener esta playera va a ser el primer triunfo en la Comarca La mejor para mí Esta playera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hasta el momento ni nosotros hemos tocado y aquí se las presento Gracias, gracias Es la que te ganaste Muchas gracias ¿Cómo ven? Muy elegante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!